Un año más, el Museo El Pósito acogía el acto de inauguración de la Semana Cervantina que cumple ya su 38ª edición. Con un desglose de todas las actividades, así como de los contenidos del programa de este año realizado por el secretario de la Asociación de Hidalgos Amigos de los Molinos, José María Alberca, se iniciaba un acto que continuaba con la apertura al público de la exposición pictórica del artista chino Santos Hu. Una colección con la que el artista combina su vida interior y exterior tratando constantemente el tema de las naturalezas muertas, eligiendo los colores perfectamente e incorporando la figura humana como parte del bodegón y en la que él mismo confesaba que le gusta mezclar pensamientos y jugar con el surrealismo. Yo soy un pintor oriental, entonces pues yo llevo mucho tiempo aquí pues aquí hay mezcla de un poquito de mi pensamiento de Oriente y Occidente. Me gusta jugar algo de surrealismo, que me influye mucho de pintor de español aquí y aquí refleja en mi cuadro, espero que la gente le guste. Y entonces me siento muy orgulloso que me invita aquí a este museo de monito, de un edificio de siglo XVI. De hecho, la presidenta de los Hidalgos, Lola Madrid, confesaba que la muestra pictórica no iba a dejar indiferente al público, en tanto que siempre se busca sorprender por la calidad de los autores que exponen, en una semana en la que estaba todo preparado. Todo preparado para vivir estos días que nos quedan y son emocionantes dentro de que me sorprende muchísimo todas las exposiciones de todos los años, un año tras año, pero esta me ha dejado un poco pensativa por el modo de lo pulcro que es este señor y además una recomendación por parte de Soledad Fernández. Quien también felicitó al artista fue el alcalde criptanense Antonio Lucas Torres, encargado de inaugurar la muestra y la nueva edición de la Semana Cervantina. El primer edil significó la importancia del día afirmando que con él se celebraba la universalidad de los libros La Mancha y Campo de Criptana. Un concepto, el de la universalidad, que el alcalde también llegó a la muestra porque conseguía unar mentalidades y estilos muy diversos. Yo creo que hoy debemos celebrar la universalidad, la universalidad de los libros, la universalidad de La Mancha, la universalidad de Campo de Criptana. Lo empezamos con brillantez en esta Semana Cervantina en la que en esta exposición de este gran maestro pues se mezcla esa universalidad. Un pintor oriental que pinta de alguna forma al estilo occidental, que mezcla lo abstracto con el realismo y que realmente estamos haciendo lo que hizo la obra de Cervantes, ser universal. En sus palabras, el alcalde también felicitó a los departamentos de Cultura y Turismo por el trabajo desarrollado para forjar una programación acorde al evento que se estaba conmemorando en torno a Cervantes y el Quijote, destacando también la dedicación de la Asociación de Hidalgos Amigos de los Molinos desde hace casi 40 años al servicio de las tradiciones y de la universalidad de la cultura. A este respecto, el primer edil volvió a significar la próxima firma de un convenio con la Universidad de Castilla-La Mancha, por el cual en verano el municipio se convertirá en sede del único curso sobre Cervantes. Que el único curso, los únicos cursos de verano de la Universidad de Castilla-La Mancha en torno al turismo y concretamente a Miguel de Cervantes se van a celebrar aquí, en este edificio del Pósito, en Campo de Criptana. Por lo tanto, celebramos a lo largo de todo el año a Cervantes, a su vida y a su universalidad por todo lo alto. Con la foto de grupo con el artista, miembros de la Asociación y Corporación Municipal, se inauguraba la muestra pictórica de Santos Ju, que les recordamos podrá visitarse hasta el próximo 8 de mayo en la Sala Municipal.